La 4 en los últimos años, yo diría prácticamente los 20 últimos años, la verdad que ha hecho un trabajo intensísimo respecto a lo que decía Ramón de la registración de los trabajadores. Y la verdad que es un tema central, porque permite devolver y darle a esos trabajadores la dignidad, la dignidad de los aportes, de las contribuciones, de la obra social, de la ART, digamos que él y su grupo familiar tengan contención laboral y hagamos realidad el precepto que la OIT lleva adelante en todo el mundo, que es el trabajo decente. No es ni más ni menos que el trabajo decente. Y la verdad que acá están los frutos de todo el trabajo que ha hecho la UATRE y hoy la continuación que le da Ramón de hacer. Así que felicitarlo. Este convenio creo que viene a ser justicia, ¿no es cierto?, para los trabajadores. Y bienvenido sea. Aprovecho la oportunidad también de decirle que venimos trabajando en forma conjunta con Alfredo Yujre, con el 7 de Jujuy, con el tema del UATRE. Quiero comentarle que en los próximos 15 días vamos a estar lanzando para la UATRE, que va a trabajar en forma conjunta con el gobierno, de la Bolsa de Trabajo, para los trabajadores de la UATRE. También estamos muy emocionados y básicamente no nos imaginamos una actividad en donde haya marginalidad laboral. Con lo cual, en este sentido, se ha trabajado mucho con UATRE, se ha trabajado mucho con el compañero Ayala y todas las empresas realmente acuerdan, y junto con los gobiernos provinciales y nacionales, acuerdan que no puede haber una actividad con marginalidad. Bueno, y gracias, secretario, por permitir firmar el convenio en este marco, ¿no? Sí. Quiero resaltar que un poco todo esto lo estamos logrando también, gracias al gran esfuerzo y al acompañamiento que tenemos de la provincia acá de Jujuy, a través de su secretario y su gobernador, y también del Ministerio de Trabajo de la Nación, que a través de compañero y amigo Jorge Triaca llevamos adelante toda esta gestión. Nada podríamos haber hecho sin su acompañamiento. Así que, Horacio, nuevamente le agradezco tu nombre, ministro. Uno de los objetivos más importantes que tenemos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación es combatir la informalidad. O sea, queremos incluir en el sistema todos esos trabajadores que hoy por hoy no tienen cobertura social ni ningún otro beneficio. Con lo cual, nada más que celebrar, Ramón, sabemos que ustedes también colaboran con nosotros en esta lucha para combatir este flagelo. Así que, bueno, estamos todos muy contentos y le agradecemos también a la parte empresaria que en este caso ha entendido que es necesario trabajar de manera coordinada y conjunta. Que parece algo que debiera ser natural, pero a veces no ocurre para la coordinación de ambas partes. Y en este caso veo que sí, ha existido ese razonamiento, ese raciocinio para poder trabajar de manera conjunta y darle cobertura social a todos estos trabajadores. Muchas gracias. 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 Gracias.